¿Qué? ¿Di震? KKKRF, nuestro coche es nuevo en la ley de Vida. Ah, no, no, claro. Eso sí, pero yo me refería a cosas normales que uno no haya comido, pero no ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? Por ahora no me interesa probarlo. Todos, cuidado. Uno no puede decir que uno nunca lo va a hacer. Porque uno no sabe que pasa en la vida. ¿Tú eres el nombre de Rufy? Bien, los que van a ganar a mi familia, son los que van a ganar. ¿Por qué esta moda suena así? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Es demasiado chiquita para ser la de Mondria. ¡No, no, no! ¡No, no! 14 de la Tanta de Pachunkka, los personajes más bajos de la Tanta de Pachunkka, ¡Faced con heridas de joya! ¡Ah! Porque esto es un anime. ¡No es nada! ¡Y tú sabes que los animes siempre te dan dos razones para que tú lo veas! Es muy grande el papel de contrarre. Seguro lo ponen chiquito. Estos son soldados o no, ¿eh? Oye, de que para donde fue? Eh, esta es aroca. Ah, aquí hay alguien atrás. Este juego salió la semana pasada, tú sabes que mientas más gráfica. Májada. Se le puede poner. Ok, el tipo parece que está Moviendo las rocas o algo así ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Yu no Iroki! ¡Yu no Iroki! ¡Bendito Mario Bros! ¡Diales! ¿Por qué me quitas tanta vida? No tengo para llenar Estoy ahí No tengo para llenar No tengo para llenar No tengo para llenar No tengo para llenar ¡Bendito Mario! ¿Vienes a Dediacore, Alan? ¿Qué? ¿A ti te parece que es de día? No, aquí son las... 8 y 47 de la noche ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¿Puedes desnudar? ¡Estoy siendo un antiguo! O sea, el año siempre cambian el horario ya, y después vuelven y lo cambian, casi a mitad de año, y lo ponen igual que aquí. No sé para qué hacen tanto, Chou. ¡Ryu Sooken! ¡Ryu no Iroki! ¡Mada! ¡Mada! ¡Dogadie! ¡¡Ah! ¡Ya! ¡Porque si me quitó! ¡Ah! ¡Corede! ¡Ya! ¡Porque si nos quitó! ¡Ah! Azte, no me mandan nada. ¡Túbal de su caís SL mismo se impregna! ¡Ajá, que no lo cambian! ¡Porque nada más es lo falta que controlen el tiempo! ¡Porque todos lo quieren controlar! Hasta tu respiración. Ah, es verdad que tiene una visión chiquita ¿Por qué me llaman? ¡Hero! ¡Namore! ¡Eso es fuerte! ¡Bien! 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 ¡En todos los países es igual! Aquí no hay ningún lugar donde tenga un horario más alto ni nada ¡Mirifluor gigantesco Ma-an-o-stomp! ¡Ahhhhhhh...! ¡Me tengo un maldito mamón! Si esta no tiene mapas que le tenemos a ese Y la con el tubo ese, el plomero Carajo ¡Gracias! ¡No datus! ¡Nodato?! ¿Que tal? En la misma Isla de XIV en Unabora Minos. Face with raised eyebrow. Yo no tengo y no, no creo que yo la cogería de allá, aunque no puedo decir que no porque uno nunca sabe de quién se va a enamorar. ¿Por qué Karpz va a morir? ¿Me van a morir? ¿Estás confundiendo? Esa basura. Yo no. El que menos tú puedes decir que sea, eso soy yo, créeme. El que me conoce lo sabe. Yo hablo como si nada con todo el mundo. ¡Eso es un gran líder! ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Santou-Ryu! ¡Kokishou-Ryu! ¡Santou-Ryu! 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 Eso no significa que tú eres racista. Por ejemplo, a ti te pueden gustar, digamos, canadiense o algo así. Y yo no te puedo decir, ah, tú eres racista porque no te gustan dominicano, nada más canadiense. No tiene que ser rubia. Blanquita, ojito claro, pero no rubia. Esa es mi preferencia. Ahí va, dale un ladito de plástico. En vez de dale al jefe. Tú nada más te sabes ese ataque. Si, hablaría con ella y lo intentaría porque es lo que te digo, no tiene nada que ver con eso. Pero como para ella es muy poco probable que sea así como tú dices. Pero... ¡Santou-Ryu! 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 ¡Santou-Ryu, Kog-Soo-Ryu! Parece que nos han desaparecido ese enemigo aquí. ¡Santou-Ryu! 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 ¡Santou-Ryu... Y yo tampoco. ¡Nunca lo he visto! Pero tiene que haber, tú sabes, porque uno se liga siempre y la gente se vive ligando Es como cuando tú a veces te cazas O sea, hay personas que se casan con gente blanca Los dos son blancos y el hijo le sale más morenito Es porque tienen descendencia de ellos Yo no lo dudo que haya Dominicano blanco, moreno Moreno, moreno, que parecen de ti, también El dominicano está ligado con todo Tengo un chín de todo Aquí son un poquito de todo El dominicano está ligado con todo Sí, algún día creo Ese maldito ataque Que es raro que vive un golpe Sí, sí, yo sí Estoy cogiendo para un curso Para el día que vaya por lo menos saber lo básico O por lo menos entiendo un poquito Regular, más o menos, no tan buena la verdad Pero entiendo aquí esto Cuando la gente me habla Si, me lo sé ¡Gracias!